hola qué tal para emblemas de méxico el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy nos encontramos en el malecón aquí en la betel en ciudad de guadalajara jalisco realizando un reportaje pero con nosotros se encuentra un invitado especial que es un canal de youtube muy conocido este canal de youtube y de nuestro amigo omar muy buenas tardes muy buenas tardes este para mí es un honor y es un placer verdad que me brinde este espacio todo no es causa es daniel cruz benítez y este le agradezco verdad este espacio hemos visto el programa que usted emite en su canal muy interesante muchos temas y nuestro medio de comunicación hoy tenemos la oportunidad de conocerlo y además haciendo juntos este programa referente al tema del director internacional de la iglesia a la luz del mundo nason joaquín garcía nosotros a través de nuestros canales también hablando el de usted que representa siempre en defensa del líder religioso de la luz del mundo hemos tocado muchos temas tanto legales hemos visto las violaciones que han cometido en aquel país de los eeuu y en las entrevistas de un millón el día de hoy se encuentra una figura muy destacada o que es un compañero y colega usted que puede hablar referente a este tema es algo que realmente tiene mucho que decir porque realmente las autoridades han hecho caso omiso han cerrado tanto sus oídos como las puertas a la justicia eso realmente eso es muy muy fundamental e importante verdad connotarlo y decirlo mencionarlo a todo el mundo verdad a todos los cuatro vientos como se refiere de alguna manera coloquial porque porque prácticamente han atropellado y han verdad violentado como se comenta verdad más de 30 violaciones oa su caso eso es algo aberrante inaceptable no nomás para para una comunidad para un pueblo o para un hombre honorable sino aún para que quede para que diríamos para la misma sociedad porque están mal están de alguna manera qué cosa impunes todos aquellos que realmente están detrás ellos son los que deberían de alguna manera estar encerrados aquí es donde yo de acuerdo a mi opinión se tendría que hacer una contrademanda para aquellos secuaces que realmente están evadiendo la justicia ellos verdad por lo tanto nosotros le podemos decir o yo de manera a título personal decir él es un hombre honorable y realmente él no ha hecho nada de lo que se le ha imputado todo lo contrario es un ser maravilloso es un este un este un hombre elocuente es ese alguien que es este también tiene doctor honores causa y si le han dado a él algún título algún reconocimiento no ha sido porque lo compró porque se vendió no de ninguna manera todo lo contrario es porque él es un excelentísimo hombre como humano pero también un enviado y apóstol de jesucristo y hablando del tema de la honorabilidad el día de hoy nosotros primeramente te agradecemos personalmente también este apoyo que a través de tu canal muy interesante con estos temas el día de hoy te vamos a obsequiar un libro que hemos preparado con todo el cariño es una investigación el libro se llama comprobando y demostrando la inocencia y honorabilidad del apóstol de jesucristo nason joaquín garcía es un libro que te quiero platicar rápidamente hablamos de toda la gira universal y yo quiero hacer hincapié algo importante que viene aquí en el libro los cargos dicen que él estuvo en los ángeles supuestamente con esos señalamientos que le hacen pero no están comprobados aquí en este libro estamos poniendo un ejemplo que ellos dicen de un año del 2017 que él estaba en los ángeles y no es cierto él estaba en una gira precisamente allá en europa visitando países como españa italia portugal y él no se encontraba en los ángeles entonces todo esto viene en el libro porque siempre se debe de ver esas cosas dónde estaba el acusado porque dicen que estaba en los ángeles cuando él andaba en una gira mundial estuvo visitando más de 30 países nosotros demostrando y comprobando su inocencia honorabilidad en este libro con mucho gusto te lo obsequio para mí eso eres un amigo eres una persona que también estás luchando por los derechos humanos y nosotros no estamos cometiendo nada malo como algunos están desvirtuando esta lucha al contrario dijo cristo si aquellos aunque no sean de nosotros pero están con nosotros que decía cristo están con nosotros entonces nosotros estamos defendiendo la causa del director internacional de la iglesia a la luz del mundo nazón joaquín garcía estamos defendiendo sus derechos humanos constitucionales en aquel país de los eeuu y muchas gracias por este espacio por este libro por esta presentación por este espacio sobre todo que le da a su hermano verdad yo también para mí es un grande honor una grande alegría un grande gusto ver a alguien que está activa activamente luchando por sus ideales por sus convicciones por su sentir porque esto viene primeramente del corazón y eso es algo que realmente es algo muy muy notable que a mí desde un inicio me llamó la atención y enos aquí por la gracia del todopoderoso nosotros que sabemos quién es el eterno soberano y único dios verdadero está haciendo qué cosa está haciendo posible este precioso momento verdad de conocer a un activista uno más de los derechos humanos en pro de la libertad del apóstol nazón joaquín garcía pues omar nuestro medio te agradece y que tengas éxito en tu canal que hemos visto estamos incluso también suscritos a tu canal y te agradecemos pues muchas gracias y dios le pague y pues esperamos a que también muchos se suman se sumen a esta lucha a esta lucha con causa a esta lucha para este para tener nosotros también alzar la voz en prueba de la libertad del apóstol nazón joaquín garcía dios le pague hermanos muchas gracias el día de hoy tenemos este privilegio de que está con nosotros un amigo un colega que también tiene su canal en youtube informó para emblemas de méxico daniel cruz benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias